Amigos, punto final con Alfredo Ramírez de Martínez. Ahí está. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Yo me acuerdo cuando dice Ramírez, yo me acuerdo de José Alberto Ramírez de Aguilar. Ese fue el de cultura de Pedro Vasco. Ah, sí, también. Sí. ¿Es tu pruebo? Bueno, pariente. No digan así. Amigos, cuate. Bueno, uno no es responsable de eso, ¿no? Jaime Volás, es mi amigo. La familia no se escogen. Sí, 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 sí. Pero a veces influye, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, amigos, a ver, Jaime, estamos viendo una serie de conflictos serios. Estamos viendo lo que tú decías, que es muy importante. Los actuales funcionarios que están llegando a cada una de sus dependencias, y se dan cuenta del hoyo que tienen, pero no solamente el hoyo, ¿no? El chiquero que tienen ahí dice, oye, yo no niego que te debo, porque aquí está todo lo que me estás poniendo, porque eres mi proveedor, porque eres el que me proporcionaste los servicios, pero yo quiero saber qué voy a hacer, porque si te pago, voy a sacar de recursos que tengo que utilizar para otro manejo. Y cancela es una parte del futuro. Y aparte. Si no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer porque voy a pagar lo que se robaron, estos tipos que se fueron. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exijan que devuelvan al que tenemos que hacer. Mira, yo, yo, ahorita, esto es un temazo este que estás abordando, porque estamos viendo cómo está el comportamiento a nivel nacional. Claro. En Veracruz lo que dices. Así es, ya recuperaron mil doscientos millones. Yo no sé si de pronto ya esta danza de los millones se vuelve ya como un deporte, pero no sé a quién estaba yo viendo el otro día. Alguien, una funcionaria, no sé si la contraloría, que ya hablaba que eran ochenta y tantos mil millones de fraude, de fraude. De 86 mil. 86 mil millones de Duarte en Veracruz. Que eso ya es una barbaridad inusitada. Bueno, y recuperaron cuatrocientos millones que no comparación a los mil doscientos. En principio. Pero cuatrocientos millones ya alivianan. No, en total mil doscientos. Bueno, y si siguen así, a lo mejor recuperan veinte o treinta. Yo digo lo siguiente, en el caso con el que iniciamos el programa, lo hemos narajado mucho en la radio y de repente la gente coincide en decir que no, que no, que no lo habiliten, que no lo metan al bote. Sí, que el dinero lo recupere. ¿Para qué queremos verlo en la cárcel? Así es. ¿No? Todavía vamos a subsidiarlo. Sí, ¿no? A que coma ahí gratis. Así es. Pero yo creo que yo vería dos situaciones, Sócrates, Alfredo. Yo creo que la primera sí es pedir un dinero extraordinario a la federación. No de mi presupuesto. No que me adelantes de mis noventa y un mil millones que ya me aprobaste. No, porque entonces me empiezas a cancelar el futuro y a truncar mis planes. Así es. Pero sí, el proveedor oaxaqueño, a los señores de los uniformes, a los propios medios de comunicación. Así es. O sea, Oaxaca no tiene... A todos los deben. No tiene industria. No tiene un comercio que digas, estamos acá brutal. El turismo, pues sí, de eso vivimos muchos, pero es incipiente. Obviamente, el principal cliente es el gobierno del Estado. Entonces, si el gobierno se echa en los pagos, te revienta a un 30, 40% del sector productivo. Entonces, ¿qué se tiene? Que yo diría, ¿no? Para concluir usted, sí con el gobierno de la República, un dinero extra, pago y volteo sobre los rateros. Porque además es un ejemplo para los que ya están ahorita. Sí, pero yo te diría otra cosa. No tenemos por qué pedirle. Es obligación. Es obligación, uno, ¿por qué? A ver, si hay un fraude ahorita, detectado hasta ahorita, en salud de 8 mil millones de pesos. ¿Quién lo tenía que haber checado? El Seguro Popular del gobierno federal, la Hacienda del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal. ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, ¿quiénes fueron omisos a propósito? ¿Se hicieron pendejos o son cómplices? Porque finalmente también sabes que hay muchos funcionarios federales cómplices de todas estas razas. Y ahí tienes, tú puedes hacer un fraude de mil millones, a lo mejor, no sé, qué tanto puedes tener de capacidad, pero 80 mil millones. A ver, 6 mil millones. Es obsceno. A ver, con elementos de juicio objetivos. Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario que se trata de abiertas complicidades con el círculo rojo. El primer nivel de gobierno federal. ¿Por qué? Por los antecedentes, hermano. Tan fácil y sencillo. A ver, cuando Diódoro Carrasco Altamirano es premiado por Ernesto Cedillo Ponce de León. ¿De qué lo creo? Como secretario de Gobernación. ¿Es un premio? Pues claro. Puta, pues con razón nos llevó el carajo, maestro. Por favor. Tú no puedes dar un premio de una secretaría tan importante. Pues se hace en México. Resulta que quienes arman el gran fraude que está documentado y que como única sanción tuvo la inhabilitación en el ámbito federal, no en el estatal. Por eso vinieron a refugiarse a Oaxaca, los amigos de Diódoro, con su amigo gobernador Gavino Cue, Jorge Enrique Castillo Díaz, Enrique Celso Arnaud Viñas, Gerardo Cajiga Estrada. Oye, pues y ahí está la vista. O sea, es su modus operandi. Son gavilleros de antaño. No, delincuencia organizada. Son gavilleros. Lo dice muy clarito la denuncia de nuestro amigo Efraín Alfredo Velasco Méndez, el constructor extorsionado por CAO. Delincuencia organizada. Asociación delictuosa. Y con doble responsabilidad, bueno, con otras responsabilidades anexas porque son funcionarios públicos. Por supuesto. Porque muchos de estos delitos entre particulares ahí se quedan, pero siendo funcionario se agravan. Tiene un agravante efectivamente en el ámbito jurídico. Yo creo que nos asociamos nosotros como delincuencia organizada a que se asocie un grupo de funcionarios y se pongan de acuerdo para fregarse a la gente. Porque hay premeditación, alevosía, ventaja, manejo de información privilegiada. Fíjate, fíjate, fíjate qué cosas tan graves. Un agente de inteligencia, me decía antier, me decía, fíjate eso, gracias. Entonces, la inteligencia de los sistemas de inteligencia que se tienen, ¿no? Tiene que tener, lógicamente, equipos de intervención telefónica que son muy caros. Pero no se pueden mantener dentro del presupuesto porque no puedes decir, compré una... Tres equipos de intervención telefónica. Fueron cinco, ¿no? Sí, ya no existen en Oaxaca. Aquí, o sea, aquí había cinco oficiales. Oficiales, sí, sin estar documentados. Pero como no están documentados, entonces, algún funcionario de estos que les daba por dar café y bailar, danzón, en los... Se llevó cinco. Imagínate el peligro que tenemos todos los ciudadanos de un espionaje brutal. No solamente con fines de carácter político. Es una madre, madre, ¿no? Sí. Es decir, cuando esos datos que ellos pueden obtener a través de las escuchas telefónicas lo entreguen a la delincuencia organizada para que te vengan y te secuestren, o te jodan, o te chinguen, como está sucediendo en el Estado. Y eso es un gran crimen. Es decir, por eso cuando a veces no nos entendemos por qué pasan las cosas. Imagínate, por ejemplo, si tú das, no sé, la cantidad de permisos que hayas dado, ¿no? Vendidos o no vendidos a un grupo de gentes que pueda manejar estas cosas de los mototaxis y lo demás, que muchos de ellos se convierten en halcones para estar investigando qué pasa en las calles y qué pasa en tu casa, ¿verdad? Y cómo está esto, y cómo se organiza toda esa delincuencia, y cómo ya vivimos en Oaxaca, la extorsión, el pago de piso, toda una serie de cosas. Y entonces el ciudadano está preocupado por pagar sus impuestos. Porque además no los pagas, te chingan, ¿eh? Ah, claro. Sí. Por supuesto. Están preocupados por pagar sus deudas. Están preocupados por sobrevivir. Están preocupados por andar manteniendo su fuente de trabajo, de empleo, de donde vivas, ¿no? Hay familias que no solamente, bueno, tienen su chamba y aparte pues le han metido otra chamba o se inventan vender garnachas o tortas en la esquina. No sé, pero tenemos una gran tragedia de carácter nacional. Estamos en espera, ¿sí? De que nos lleguen 20, 30 mil indocumentados de golpe y porrazo a la capital. De retache. De retache. Gente que antes mandaba sus dólares y con esos dólares se sostenía su familia. Ya había el reporte de que este mes de noviembre ya disminuyó un 20% de mesas. Claro, por supuesto. Entonces, imagínate la tragedia que tenemos encima, ¿no? Y nos estamos haciendo locos porque por juegos de carácter político o de carácter judicial decimos no podemos entrarle a quitarle las cosas cuando sabemos que son robadas. Yo creo que ya tenemos los ciudadanos que tomar otra actitud. Así es. Es que hay otros países donde sí es, ¿no? En Europa. Bueno, en Singapur matan a los rateros, hombre, tan fácil como eso. No lleguemos a ese extremo. Pero tenemos la ley. Pongo a disposición de la Procuraduría General de la República, del sistema de administración tributaria de Hacienda, este documento, esta tarjeta informativa, para que tomen cartas en el asunto. Y al mismo tiempo, exhortamos, exigimos a los proveedores y prestadores de servicios que han sido defraudados, extorsionados, robados, que tengan los pantalones para presentar denuncias penales. Que sigan el ejemplo de Alfredo Velasco Méndez. Porque no es posible que sigamos permitiendo que nos pisoteen. Bueno, amigos, por ver, se nos acaba el tiempo. Y Alfredo, Jaime, realmente estos programas han sido un verdadero boom. Es decir, las llamadas han sido impresionantes. Sí, han llegado muchos llamados. Igual para ti, igual para mí, para todos. Nos han llegado muchos llamados. Les agradecemos. Pero, aparte, queremos esto. La garantía para que nos apoyen en hacer todo esto. Porque los periodistas nos nutrimos de la información que ustedes nos proporcionan como ciudadanos. Por eso, punto final, es su programa y un programa para ustedes. Alfredo... Gracias. Hoy, por cierto, sí, Alfredo tiene una revista que se llama Mujeres. Benditas Mujeres. ¿Qué tiempo lleva ya? 14 años. 14 años. Y ahora viene con Esteban Orvieta. Un extraordinario pintor oaxaqueño. Le rogamos a Víctor y a Óscar que nos permitan. Bueno, es una... Te vas a tener que cobrar, ¿eh? La publicidad. La publicidad, hermano. Lo haremos por intercambio, no hay problema. ¿Por intercambio? Y nosotros, ¿qué? Y nosotros también, ¿eh? Por supuesto. Amigos, en serio, este es su programa Punto Final, un programa con valor en una televisión en movimiento. Mil gracias, BM Televisión, la televisión en movimiento, pero con un punto final con valor. Mil gracias, BM Televisión, la televisión en movimiento.